Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de BrainGeme El día de hoy vamos a instalar Android Studio Para eso antes de empezar, no olviden suscribirse al canal Bueno, vamos a abrir un nuevo navegador y vamos a colocarle Android Studio Le damos Enter Y aquí ya tenemos luego el developer.android.com Le damos un clic Esperamos a que cargue Ya está, miren Y aquí está Android Studio Se usa la API de Cloud Translation para traducir esta página Android Studio, obtiene el entorno de desarrollo integrado Oficial desarrollo de apps para Android Ok, entonces ya viene diferente el modelo Bueno, la nueva versión por lo que estamos observando es Studio Iguana Aquí están algunas de sus funciones que él contiene Vista previa de icono de app temático Prueba de bot de Android Sus funciones principales, herramientas de diseño con POS Editor de código inteligente ¿Qué más contiene? Sistema de compilación flexible Emula fácilmente cualquier dispositivo Android App Builder Y cómo comenzar a usar Android Studio Pues aquí nos manda los primeros pasos de la instalación Cómo crear tu primera app Configurar Android Studio Capacitaciones para principiantes y profesionales Y lo que es descargar las versiones Pues aquí tenemos la versión como tal Dice que para Android Studio Está la 2023 Que es la que utilizábamos anteriormente Y ya de ahí el tamaño, cuánto pesa y todo Vamos a ver qué más contiene de aquí Los videos recientes que están manejando ellos Además de su canal Bueno Entonces vamos a bajar nosotros ya no el 2023 Vamos a bajar el nuevo Para observar qué es lo que contiene Entonces le vamos a dar un clic aquí Antes de Nos dice leer las notas de la versión Y vamos a ver qué nos menciona Ok Aquí está Versiones requeridas Del Android Como tal Versiones mínimas Y versiones con parches Aquí está el Iguana con parche Hasta el día marzo Ok Hasta su SDK Y entre otros componentes más Pero bueno Ya le voy a dar Regresar para ver lo de la descarga Vamos a darle descargar Los términos Los términos de aceptación El uso de la CDK El API Las garantías Cambios Le damos a aceptar Descargar Android Studio Iguana Le damos un clic Empieza la descarga Y empieza la descarga Como tal Lo que dice la insignia Usualio de Android Studio Este lo va a descartar Y vamos a esperar que se descargue Android Studio Bueno ya que terminó la descarga Vamos a abrir lo que es el archivo Este archivo Aquí está Se llama Android Studio 2023 Y le vamos a dar Doble clic Para empezar lo que es mi instalación Esperamos tantito a que cargue Lo que carga Voy a minimizar solo esta parte Y vamos a esperar solo Que empiece lo que es Su instalación Ok Nos manda lo que es Una ventana Quieres permitir que esta aplicación Haga cambio Le decimos que sí Ya que le dimos que sí Pues ahora solo esperamos La carga de las ventanas principales Para su instalación No olvides suscribirte Al canal de BrainGM Estaremos subiendo videos Relacionados hacia informática Y ahí está Miren la ventana de bienvenida Bueno bienvenido a Android Studio Setup Decimos Next Aquí está Android Virtual Device Ya que lo tenemos Dice que requiere espacio 3.5 GB Siguiente Donde se va a colocar En C Archivos de programa Android Android Studio Le damos Next Y el folder donde se va a instalar Es en Android Studio Le damos a instalar Y empieza la parte de su instalación Ya después de esta parte Van a empezar Lo que son los requerimientos Que nos va solicitando Entonces vamos a dejar que termine Para que así llegue al siguiente paso Ahora le damos Next Ya para que termine de instalarse completamente Y nos dice que Android Studio Se instalará en la computadora Y va a ejecutar lo que es el Setup Start Android Studio Le damos Finish Empieza lo que es Android Iguana Dice en este caso Dice en este caso si vamos a importar Android Studio Sentencias O solo de esta forma Le damos click en este caso en OK Esperamos a que se visualice la siguiente ventana Y le vamos a decir que Maneje lo de Google Empieza lo que es su carga Ahí está Bienvenido a Android Studio Le damos Next podemos manejar dos, ya sea el estándar que es por el default o nosotros podemos colocar los componentes le damos en este caso estándar para que tenga todas las sentencias y opciones le damos next de aquí todo lo que va a contener aquí está, completito abarca el 1.94 con el SDK y cada una de las cuestiones que va a manejar le damos next ahora, de esta parte de las licencias tenemos que darle clic a Android SK de licencia y aceptar lo mismo al de Android SDK Arc aceptamos su licencia y lo mismo con Intel Android aceptamos la licencia y le damos finalizar con eso ya va a empezar a hacer lo que es la instalación de cada uno de los componentes que hemos agregado entonces vamos a esperar un poco para que se instale bueno ya que terminó de instalar los componentes y descargarlos le damos finalizar y ya tenemos lo que es en este caso Android Studio con la versión Iguana 2023.2.2 ya nos menciona aquí si queremos un nuevo proyecto o abrir un nuevo para no tener ningún problema también maneja más opciones que están aquí aquí maneja lo que es el Virtual Device Manager o el SDK Manager bueno también tenemos lo que es el Customize si lo queremos en oscuro si lo queremos blanco o un poco de azul dependiendo cual te agrade el Drácula bueno aquí dice Drácula el Color Tank de Game Constructs y Intel Inch Line yo voy a dejar lo que es el Link ahí está el ID por default que es el 13 y en este caso pues ya tenemos que es para Windows los plugins aquí los tenemos ya ya podemos instalar lo que nosotros necesitemos o en su defecto pues ya tendríamos que checar nosotros cuáles vamos a a manejar vale ahorita vamos a dejar nada más como lo tenemos y los plugins los iremos instalando dependiendo de las características que nosotros vamos a utilizar entonces voy a Project New Project y aquí está entonces ya puedo ver que en este apartado tengo lo que es el Empty View Activity que es el que manejamos siempre por default teniendo esta parte pues también puedo observar para que más puedo hacer ¿no? voy a desmanejar el Empty View Activity y le voy a dar Next recordemos que aquí tenemos que colocar el nombre de nuestro proyecto y ahorita nada más le voy a colocar Brian Prueba dejamos el Name Normal ¿dónde va a estar localizado? es muy importante siempre saber dónde se van a localizar nuestros proyectos la carpeta por default que maneja siempre la de Android Studio Projects y ahí coloca lo que es la carpeta de nuestro proyecto es por si deseamos guardar nuestro proyecto y llevárnoslo en USB hacia otra computadora ya sabemos dónde está la ruta el lenguaje de programación pues aquí está Kotlin que es el que vamos a manejar también está Java si lo necesitamos y en Minium SDK pues vamos a manejar ya por default el API 24 de Android 7.0 entonces aquí están los demás ¿vale? teniendo todo esto pues ya le damos finalizar para que nos visualice toda la interfaz completa de Android Studio vamos a esperar la carga de él ahí está ya va cargando poco a poco recordemos que lo mínimo que nos piden memoria RAM son 8 en RAM para no tener casi ningún problema ahí está lo voy a maximizar aquí tenemos el proyecto él sigue cargando lo podemos ver en la parte inferior y hasta que esté al 100 vamos a poder manejarlo aquí nos dice ¿quieres permitir que las redes públicas y privadas accedan a esta aplicación? le voy a decir que le dé permitir está generando todavía los recursos sigue cargando ahí está miren ya ya manejo la parte de lo que es el Main Activity y el Activity Main el proyecto en la parte izquierda junto a lo que va teniendo está el asistente y que es lo nuevo ¿no? aquí nos maneja que es lo nuevo de Android Studio que es lo que es en ese caso el Compose la previsualización de tu proyecto ya de esta forma maneja algo de Inteligencia Artificial eso igual es por lo que vemos importante en esta nueva versión ya tiene los SDKs y estaremos creando nosotros parte de lo que nos solicitan ¿no? aquí está el Build LotCat los problemas los problemas que pueda tener el código la terminal y la versión control de la parte del medio podemos reitero está el asistente que está aquí contiene la campanita de notificaciones está el Grade el Debate Manager en este caso donde vamos a visualizar el entorno ya nos está manejando aquí lo que es la extensión tal para este API y si le digo en este caso Start se va a mostrar lo que es el contorno o el entorno de un celular para programar ya que el MainActivity aquí tiene lo que son sus clases vamos a esperar a que el cargue está en la parte inferior cargando aquí lo podemos ver ahí está nos dice que si queremos permitir que las redes públicas si le damos permitir para que no tenga ningún problema ya está conectando lo que es el emulador también lo que podemos observar ahorita que el proyecto ya se está manejando con puro código a lo que es programación orientada a objetos entonces tendremos que checar si hay algún plugin que nos lo permita tener o se va a manejar de esta forma con esta versión vamos a ver que como visualiza en este caso el emulador está cargando aquí dice que sigue cargando la conexión por lo pronto pues podemos observar la parte del proyecto está la app la ubicación CRS dentro de la carpeta Main hay una carpeta que se llama Java en Java una que se llama Con ConExample y en Example Brain Prueba que es donde tenemos nuestro proyecto aquí tenemos más cuestiones tendremos que checar poco a poquito bueno ya nada más vamos a esperar que cargue para que dejemos hasta aquí la parte del video de cómo instalar Android Studio y WANA lo que podemos observar ya cuando termina de cargar Android Studio es que ya nos visualiza lo que es la parte de la Activity Main así como su paleta o su palette y acá en los atributos también tenemos tres tipos de vista que es la parte del diseño la parte del Split que es para código y diseño o solo puro código ahorita lo va a dejar solo como el de Design y en la parte inferior podemos observar toda la ruta de lo que es nuestro proyecto bueno amigos pues hasta aquí vamos a dejar el video no olviden suscribirse al canal de Brain G.M. Bye Bye